Déjala volar Sé qué significa Si se justifica Con qué sol estar Y qué atención no le das Ya probó el calor De tener a otro Dejándote roto El karma ya le va a tocar Eso te lo puedo Va a jurar Va a nacer por lo que está pasando Cuando lo das todo y nada te está entrando Tengo al cantinero que está destapando La receta para el mal de amor Ella quedó en el pasado Se venció su amor si fuera del mercado Hoy te quiero listo que en cinco paso Y nos vamos directo pa' el club Hoy te olvidas de esa mala agradecida Puta y más alcohol para que se cierre la herida Ella no te va a cambiar la vida Que se boya con otro que hoy te llevas a su amiga así Malagradecida Nunca valoró al hombre que a su lado tenía Ahora que no vuelvo a repetir Que todavía es un safari en demo de cacería ¿Qué le pasa? Te dejo apagado y sin la brasa Que goguita de su parte su amor es el molizar Es una moneda doble cara Para colmo, te hizo la arcángel con una oculta y la otra dispara Panato se sánate con Panatol Sé que pesas y te expresa que ella te olvidó Cuando al barco se le hundía parecías calmo y se le dividía el mar en dos y en otro parador Desembarcaba y no sabía cómo decírtelo Lo peor ya pasó Y ahora déjala volar Sé qué significa si se justifica con qué sol está Y qué tensión no le das Ya probó el calor Detener a otro dejándote roto Con el karma ya le va a tocar Eso te lo puedo jurar Hoy te olvidas de esa mala agradecida Puta y más alcohol para que se cierre la herida Ella no te va a cambiar la vida Que se vaya con otro que hoy te llevas a su amiga, sí Mala agradecida Nunca valoró al hombre que a su lado tenía Ahora que no vuelvo a repetir Que todavía es un safari en demo de cacería Suiza nada Suiza nada Y ahoraчасba Suiza nada Y ahoraчасba Gracias por ver el video.